Muy buenas a todos, bienvenidos a este video tutorial en el que vamos a aprender a comparar estadísticamente una variable respuesta entre diferentes tratamientos cuando estos valores no siguen una distribución normal, es decir, vamos a aplicar un test no paramétrico. Para ello, en un fichero Excel lo que haremos es introducir nuestros resultados. Fijaros cómo es este fichero. Tenemos dos variables, la variable tratamiento, en este caso codificada con una letra A, B y C, tres tratamientos con diez réplicas en cada tratamiento. Y la variable respuesta, la variable dependiente, en este caso para el tratamiento A tiene valores de cero y uno, para la variable B la mayoría son valores siete y algún valor cero, y para el tratamiento C la mayoría son valores de ocho. Esto, viendo simplemente estos resultados, ya podemos entender que la aplicación de un test paramétrico que requiere normalidad de los residuos va a ser complicada. Lo que haremos es guardar este fichero como un fichero CSV separado por comas. Muy sencillo, en archivo, guardar como, y en esta parte de aquí arriba le indicaremos a Excel que queremos que el fichero se guarde como CSV delimitado por comas. Bueno, yo ya lo he guardado, lo tengo en mi ordenador, y ahora me voy a RStudio. En RStudio lo que hago es simplemente fijar el directorio de trabajo que se encuentra en el disco duro en el disco duro y en la carpeta R, y le digo a R que lea mis datos. Que están en el fichero con este nombre, de naturaleza CSV, separado por punto y coma. quiero que me lea los encabezados de las variables y los decimales están separados por punto, aunque en este caso no hay decimales. Por tanto, ejecuto la lectura de los datos y miro a ver la naturaleza de los mismos. Y en principio veo que están las dos variables con los 30 valores para los tratamientos. Compruebo la estructura de los datos y efectivamente la variable tratamiento tiene tres niveles, A, B y C, con los correspondientes valores de la variable dependiente. Lo primero que voy a hacer es fijar en el panel de salida gráfica que me genere un único gráfico, esto indica una única columna y una única fila, y me haga un boxplot de el valor de la variable dependiente frente a los tratamientos para mis datos. Y en este caso voy a indicarle como tengo tres tratamientos, voy a cambiar cada tratamiento con un color, color verde, rojo y azul. En este caso vemos que el boxplot tiene un aspecto extraño, fijaros que hay mucha varianza en los valores, por ejemplo en este caso la mediana está totalmente desviada hacia la parte superior, aquí prácticamente todos los valores coinciden con algún valor extremo, y aquí la mediana pues sí que aparece en la parte intermedia de la caja. Bueno, estos datos ya aparentan poca normalidad, vamos a ver, vamos a realizar un modelo ANOVA, os dejaré el link para el videotutorial sobre ANOVA, y en este caso nuestro modelo ANOVA nos indica diferencias significativas entre los tratamientos, pero hay que tener en cuenta que un análisis de varianza requiere normalidad de los residuos, lo que vamos a hacer es representar estos residuos del modelo, le indicamos a R que queremos cuatro gráficos en la salida gráfica de R, y aplicamos un plot a nuestro modelo. Nos fijamos en el cucuplot y nos damos claramente cuenta que los residuos no están alineados con esta línea de aquí, que indicaría la normalidad de nuestros resultados. Claramente estos residuos no son normales, lo podemos comprobar con el SAPIRO-TEST, vemos aquí abajo que SAPIRO-TEST nos está indicando que esos residuos, al ser significativo el test, se alejan de la normalidad. También podemos comprobar la homogeneidad de esas varianzas, que es otro requisito del análisis ANOVA, y vemos que los residuos pues tampoco son normales. La P de este test es significativa y esos residuos nos siguen una distribución homogénea. Como no cumplimos ninguno de los requisitos de un análisis de la varianza, la opción es utilizar un test no paramétrico, que no tienen estos requisitos estadísticos. El test que vamos a realizar es el test de Kruskal-Wallis y es muy sencillo de aplicar en R, con el comando Kruskal-TEST indicamos la variable dependiente frente al factor, en este caso el tratamiento que queremos aplicar. Para nuestros datos lo ejecutamos y aquí abajo nos damos cuenta que el p-valor de este test es significativo, muy significativo, lo que nos está indicando que la variable respuesta, la variable dependiente, cambia como efecto de estos tratamientos. Si vamos a la figura que hemos hecho antes, podríamos concluir que la variable dependiente es diferente entre tratamientos. Claramente el tratamiento C incrementa el valor de esa respuesta, frente por ejemplo al tratamiento A y muy probablemente el valor de B también sea distinto del de C. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Si os ha gustado, por favor suscribiros al canal para volver a recibir nuevos videotutoriales en estadística. Muchas gracias.